Bien, empieza la grabación Voy a poner en trabajo de clase Y en el día de hoy, lunes 4 de diciembre Bien, tenemos Dos contenidos O sea, un contenido El texto de la clase El texto de la clase y la diapositiva de la clase como siempre El texto de la clase, tenemos aquí el texto Que es un texto breve Sobre el tema a desarrollarse hoy Por cierto Y la diapositiva de la clase Nos vamos ya a la diapositiva Unidad 3, siempre en la mitad 3 Es que estamos tomando algunos contenidos Voy a mostrar un poquitito esto Antes Estamos aquí en cuestiones generales Acá está el programa Y dentro del programa Vamos a unirar 1, 2 y 3 Y unirar 3 Esto es lo que estamos desarrollando Ya desarrollamos el punto 1, 2, 3, 4 Y hoy nos corresponde el punto 5, 6 Ahí está Cuando no se debe usar el orden El ordenador en clase Y el apoyo a la socialización del estudiante O sea, son los dos puntos Entonces, que Vamos a desarrollar el día de hoy Por eso que tenemos aquí Cuando no se debe usar el ordenador en clase Y el siguiente punto que dice El apoyo a la socialización del estudiante En cuanto a la tecnología Bien ¿Cuándo no se debe usar el ordenador? En el contexto de la integración de la tecnología informática En el proceso educativo Es fundamental reconocer Que a pesar de los numerosos beneficios que tiene Hay momentos y situaciones En los que el uso del ordenador en el aula Puede ser No ser apropiado Hay que identificar estas circunstancias Y eso es crucial para garantizar Un método educativo Efectivo Y también O sobre todo Equitativo Entre los estudiantes La distorsión de la interacción humana No se debe usar la computadora Si disminuye la interacción Entre estudiantes y profesores Cuando no se comunican entre ellos Y puro tecnología Cada uno en su mundo aislaba Recuerdo cuando seguía un curso de informática Todo se daba a eso Si cada uno vivía en su mundo Cada uno contestaba lo que tenía que contestar A través de la computadora Y el poco relacionamiento Entre los compañeros Tal es así que yo Nunca llegué a conocer En un año Nunca llegó a conocer A los compañeros de clase Cada uno venía y asistía a la clase Pero en su computadora Y esto No posibilitaba tanto La interacción entre los alumnos No tanto así con el docente Verá que fue buena Pero no con los compañeros El aula favorece El intercambio de ideas Y habilidades sociales La tecnología No debe ser una barrera Para la comunicación Y colaboración Entre los participantes Eso no hay que dudar La falta de recursos También puede ser un problema No hay dispositivos O el acceso es desigual Ya que algunos no más cuentan Por computadoras O teléfonos celulares Y otros oposiciones De internet y compañeros Bien En entornos educativos Donde no todos los estudiantes Tienen acceso a dispositivos Automáticos O a una conexión Confiable a internet El uso del ordenador Puede ampliar Brechas existentes Entre los alumnos Si antes No había esa diferencia social En cuanto a La posibilidad De acceder a los recursos Ahora esa brecha Se amplía Si es que el alumno No tiene el dispositivo O si es que los alumnos No tienen conexión A internet Es preferible entonces Optar por métodos De enseñanza Que no dependan De la tecnología O garantizar Que se proporcionen Alternativas Accesibles Accesibles Para todos Los estudiantes Es conexión Con el contenido Curricular También suele pasar El ordenador No debe utilizarse De manera indiscriminada Si no está alineado Con los objetivos De la aprendizaje Todo debe estar Acorde a los contenidos Y a los objetivos De la aprendizaje Si esto no ocurre Entonces Se pierde esa conexión Y también El rol De la tecnología Como mediador Del aprendizaje La tecnología Debe ser una herramienta Complementaria Y no un sustituto Del proceso Educativo Tradicional Cuando el uso Del ordenador No contribuye Significativamente A los objetivos Educativos Su incorporación Puede resultar Contraproducente En vez de ayudar Va a aislar Separar Y ampliar Esa brecha Tecnológica Y digital Distracción Y falta de forma En situaciones Donde el uso Del ordenador Puede llevar A la distracción Y la falta De atención Por parte De los estudiantes Su implementación Debe ser Considerada Reconsiderada O sea Utilizamos o no Si es que va a ser Una distracción Para el alumno Este problema Sutil mucho En la educación Médica Cuando uno Le da la posibilidad De utilizar Su teléfono celular Para mi clase De repente Algunos No hacen Precisamente Eso Sino más bien Se distraen Con el celular Que sea Inversando A sus redes sociales O jugando La multitarea Digital Puede afectar Negativamente La retención De información Y la calidad De la aprendizaje Es preferible Es preferible Utilizar Métodos De enseñanza Que fomenten La concentración Y el compromiso Activo De los estudiantes Con respecto A la educación Por eso Debe existir Mucho Problemas técnicos No resueltos Hay problemas Técnicos Persistentes Muchas veces Que no se pueden Resolver Eficientemente El uso Del ordenador En casa Puede convertirse En una fuente De frustración Y distracción Nunca puede Ingresar No puede Resolver Algunos problemas Técnicos De la computadora Esto por supuesto Que dificulta Y distrae A la luna Incluso Al docente Muchas veces El docente Es el que Por ejemplo Quiere conectar Su powerpoint Y no le sale El luna Entonces Se pierde tiempo Un tiempo Que debiera Reaprovecharse Para la enseñanza Y la aprendizaje La interrupción Constante Debido a fallos Técnicos Puede también Afectar negativamente La experiencia Del aprendizaje Y perjudicar Efectivamente En la lección Entonces Las distracciones Y las interrupciones Y los problemas Técnicos También tienen Su prevalencia En cuanto Al desarrollo Normal De las clases El apoyo A la socialización Del estudiante El punto 3.6 Siguiente La socialización Es un aspecto crucial En el desarrollo De los estudiantes Que es la socialización Es la integración Entre los alumnos En la era digital La tecnología Puede desempeñar Un papel significativo Al facilitar La interacción social Entre los estudiantes Pero eso se debe Promover Promoviendo La colaboración Y el aprendizaje Cooperativo El ejemplo La actividad Pasada Sin embargo Es fundamental Comprender Cuando Y como Utilizar La tecnología Para respaldar La socialización Estudiantil De manera Efectiva No es que Se dice Bueno A socializar A través De la tecnología No Se deben Crear actividades De socialización De lo contrario Esto es Contraproducente Como ya se dice En vez de socializar Uno se aísle Fomento De la colaboración En línea La tecnología También puede ser Una herramienta Valiosa Para fomentar La colaboración En línea En los estudiantes Y por supuesto Las plataformas De aprendizaje Colaborativo Foros virtuales Y proyectos En línea Son ejemplos De cómo La tecnología Puede ser Utilizada Para crear Espacios Donde los estudiantes Puedan Interactuar Discutir Ideas Y trabajar Juntos En proyectos Comunes Mejorando Así Sus habilidades Sociales Y de trabajo En línea El uso De las redes Sociales Las redes Sociales Educativas Pueden ser Una manera Efectiva De utilizar La tecnología Para la Socialización Estudiantil Plataformas Diseñadas Específicamente Para entornos Educativos Permiten a los Estudiantes Conectarse Entre sí Compartiendo Recursos Y temas Relacionados Con el aprendizaje Y colaborar En actividades Académicas Es fundamental Es fundamental Establecer Pautas Claras Sobre el Uso Apropiado De estas Plataformas Y así Garantizar La seguridad En línea De los Estudiantes Redes Sociales Educativas Adecuadas Y cuál Podría ser Una red Social Pueden ser Los foros Se crea Una actividad De foros Y se Comenta Sobre un Tema Y se Se puntúa Con respecto A El comentario Que uno hace Sobre la idea De otro Apoyando O refutando Pero siempre Argumentando Ese tema Esos son los foros Foros de consulta En este caso Foros de Debate Sobre un tema Especial Eso se puede También grabar Como actividad Y se puntúa Como ya dije La participación De cada uno De los estudiantes Se suele dar De esta forma Se da un punto Con respecto A la participación Del foro Y se da otro punto Con respecto Al dar opiniones Sobre el comentario De otro Entornos virtuales De aprendizaje La creación De entornos virtuales De aprendizaje Que simulen Interacciones sociales En el mundo real Puede ser beneficioso Para el desarrollo De habilidades sociales Aulas virtuales Proyectos en línea Y actividades De discusión Pueden permitir A los estudiantes Interactuar Y compartir Experiencias Incluso A través De la distancia Yo di como ejemplo El foro O los foros Como una red social También podría ser La red social misma O sea Las redes sociales Comunes Dándole un sentido Pedagógico Ejemplo No sé Facebook Uno publica algo Y en la clase La clase que está conectada En el sentido de A ver Si todos Son amigos Son amigos Son contactos En ese foro Con esa red social Entonces Se puntúa justamente En la interacción social Ya sea a través De debates O contando experiencias O dando opiniones Sobre un tema Específico No se supone Que el profesor Comenta algo En una red social Cualquiera sea Puede que sea Instagram O puede que sea Facebook U otra red social Entonces Los alumnos Deben que interactuar Y cómo se da esto A través de Un trabajo práctico O sea Se toma como trabajo práctico La participación En el debate En esa red social Sobre un tema Específico Por ejemplo Podemos hacer ahora El tema De Las Uno de los temas Voy a llegar A un El apoyo A la socialización Del estudiante En cuanto a la tecnología Por ejemplo Entonces Este tema Se plantea En una red social El profesor plantea Y los alumnos Que son justamente Sus contactos Van participando De ese Fórum Y también Incluso se puede Restringir A los demás A las demás Personas De la web De la participación En ese sector Para que El trabajo Sea más serio Crear un grupo Crear un grupo Crear una página O un grupo En el facebook En que Esté enfocado Directamente A este módulo De la facultad Se puede hacer Tranquilamente Incluso De hecho Las instituciones Tienen sus Páginas Oficiales En las redes sociales Todas O la mayoría Seguramente Tienen sus Como ya dije Sus páginas Oficiales En las redes sociales Ya sean en instagram Ya sean en facebook Y pareciera ser Un poco Superficial Pero en realidad A través de facebook Se suelen realizar Seminarios Charlas Ponencias Y talleres Que se llevan a cabo A través de las redes sociales Que funcionan Efectivamente O sea Tranquilamente Y eficientemente Sin duda Sin duda Encima Uno no tiene que ni Grabar La La actividad Porque eso queda Totalmente Grabado Grabado en la página La página oficial De la universidad O incluso puede ser Del módulo Para ir Para ir Para ir Para ir Para ir Eso sirve Directamente Si yo ahora mismo Empiezo a buscar Algún seminario Al cual participé A través de las redes sociales Los materiales Van a estar Colgados ahí Anclados En esa página En esa web Y va a estar Eternamente Es algo que se borre Pero eso siempre queda Por defecto Queda Queda la fecha El día Todo Voy a tratar Buscar de buscar Poco Uno A ver Voy a entrar En una Página Oficial Es una de las universidades Poco de la filosofía Poco de la filosofía De la clima Eventos En eventos Busco el evento Aquí voy a encontrar Todos los eventos Realizados Taller Taller De herramientas De control Ciudadano Construcciones Sobre Violencia De género Mapas Del amor Que son Y el cuidado En psicología Segunda A ver El acceso A la información Pública Muy interesante El 2020 Webinar O sea La webinar Es el seminario Vía web La prevención De No sé Se llama Violencia Seminario internacional Seminario internacional El Guadal O sea No es solamente A nivel Local Ni nacional Sino a nivel Nivel internacional 2020 Todos los eventos Que eran ahí Entonces Guardados Alojados Sin ningún problema Voy a entrar A uno de ellos Bien Conferencia De neuroeducación Un tema Muy interesante 2019 Abro En esta Conferencia Que es una Subpapina Y puedo encontrar Los materiales Sobre dichas libras Que hubo La invitación Y que más Si se transmitió Todo por esto Entonces Se puede encontrar Sin problema Lo que se hizo En ese Dependiendo de De qué plataforma Se usó Para él A estos milisimos No va a ser Entonces De forma Virtual Porque en el milisimo Era totalmente La mayoría De las actividades Se realizaban De forma La presencia 20-22 Conversatorio Sobre solidaridad Barreiro 20-21 A ver Bien Tengo que buscar Sus archivos De la publicación Bueno Nos quedamos por ahí Vuelvo a nuestro PowerPoint El apoyo A la socialización Del consejo De estudiantes Y ya pasamos Tema 4 Programas De mentoría En línea La tecnología Puede facilitar La implementación De programas En línea En línea En línea O sea Tutoría Conectando a estudiantes Más experimentados Con aquellos Que necesiten Orientación O sea Tutoría De parte De los propios Compañeros El más habilidoso En la tecnología Le puede ayudar A los demás Siempre Ocurre Que Los demás O sea El alumno Que más sabe Sobre algo Entonces facilita La información Y Su habilidad A los demás Compañeros Esto no solo Promueve La consocialización Sino que También Contribuye Al desarrollo Personal Y académico De los estudiantes Al proporcionarles Un canal Para recibir Apoyo Y consejos Sensibilización Sobre el uso Ético De la tecnología Y bien El aspecto Ético Tengo Recuerdo La Distracciones Aquí De la tecnología De la tecnología De la tecnología Es crucial Incorporar Sensibilización Sobre el uso Ético De la tecnología Como parte De la socialización Estudiantil Enseñar A los estudiantes Sobre la importancia De la empatía Ponerse en el lugar Del otro En línea El respeto El respeto Digital Y la responsabilidad De la comunicación Virtual Contribuye A la formación De ciudadanos Digitales Responsables Y éticos Hay toda una Netiqueta O sea Una etiqueta En internet Que se debe Respetar Entonces Respetando eso Uno es ético Son reglas Son valores Que se deben Aplicar En el momento De interactuar De modo Digital Conclusión La tecnología Informática Ayuda En la enseñanza No podemos Discutir ello Pero Debemos Usarla Correctamente Reconozcamos También Cuando No es Beneficioso Y usemos Estrategias Pedagógicas Que se ajusten A los estudiantes De acuerdo A la realidad No se le puede Exigir a un estudiante Algo que no va a poder dar Y debemos Exigir A los estudiantes Algo Que nosotros Lo creímos O que tienen Esas herramientas Ya como habilidad Crear Ejemplo Yo vez pasada Preguntaba Sobre el tema Del powerpoint Que suele usar Y me decían Si profe Aprendimos Con tal profe Y eso fue ya Directamente Un conocimiento Previo Muy válido Muy válido En serio Entonces Ya previamente Ustedes Manejaban Esa Esa habilidad De poder crear Diapositivas Sin problemas Y nada más Vamos a afianzar Eso Mañana posiblemente Verá Hablemos O cualquier tipo de herramienta O cualquier tipo de herramienta O tecnología Si vos Publicas un video Pasa bien Todo el mundo Salvo China Verá No en la inglesa O sea Vos podés ver eso En todo el mundo Y todo el mundo Y vos podés ver Lo que se publica Un ejemplo Nada más En el YouTube Pueden ser Otras Otras redes sociales Se considera también YouTube Como una red social Bien Y también Se considera YouTube Como una Nube informática O sea Donde uno Guarda contenidos En este caso Videos Bien Ahí termina La vía positiva Del día Vuelvo entonces A nuestro Classroom En el punto Uno Y el punto Dos Que ya Hicimos Y el video Como siempre Voy a colgar Aquí Por cierto Es del viernes Uno de Diciembre Que quedó Colgado Por ahí La explicación La YouTube Vamos a ver Por cuántos Observaron Tuvo Trece Visualizaciones Y ustedes Son nueve Aproximadamente Bueno Perfecto No hay Ningún Problema En eso Pero le dieron Like Pregunta Un like No Todos Tienen Que darle Y también Dijimos Que iban A comentar El tema Pueden comentar Entonces ¿Qué es lo que Hacemos con esto? Estás Evidenciando Que realmente Viste el video No podemos Certificarte Que viste Todo el video Pero que por lo menos Ingresaste Y viste el video Porque eso Es participar De las clases Por cierto Estamos seis Creo que es el promedio Bueno Voy a cortar La grabación Por cierto Y voy a hacer